Son muchos años anteriores administraciones que no hacen las limpiezas que se tienen que hacer en los canales debido a las situaciones que tenemos de inundación, problemas de drenaje de comapa, hay mucho rezago en ese problema, está muy añejado ya y no habían atendido. Venir a las colonias, ver las situaciones que ellos tienen y nosotros hacer la gestión y continuar con esto, con el mismo proyecto que él trae de seguir en las colonias trabajando. Vamos a sacar unos dos o tres camiones de volteo de 16 pies para que quede limpio, de esta manera también vamos a proseguir con dos o tres bocatomas más que tenemos, son respuestas inmediatas que estamos haciendo de las peticiones de los ciudadanos de Ciudad Madero. Es un gobierno que quiere estar cerca de las personas. Yo en particular había escuchado, o sea, he visto en la televisión que anda por todas las colonias haciendo esto, eso es lo importante de su trabajo de él, que no trabajan atrás del escritorio, sino donde debe estar con los problemas de nosotros. ¡Gracias!